Somos RCR, Red de Comunicación Regional. De inmediato vamos a tomar contacto con Manuel Bernal de Salvarado. Él es el director del programa Geopolítica en RCR, Red de Comunicación Regional. Es consultor internacional, politolo, y conoce muy de cerca el panorama internacional. Y qué mejor que preguntarle lo que está ocurriendo en Bolívar. Manuel, qué gusto saludarte. Buen día, muy amable. Muy buen día, José. ¿A tus órdenes? ¿Cómo estás analizando el caso de Bolivia? Bolivia hoy amanece con dos versiones. Una de un intento de golpe fallido, que es la versión de Luis Arce, el presidente. Y la otra versión que señalan que ha sido una suerte de montaje para mejorar la popularidad del presidente Arce, bastante decaída por la crisis social y económica que atraviesa Bolivia. ¿Cómo analizas el tema? Bueno, en primer lugar, hay que reiterar que mi participación aquí es desde la perspectiva de la geopolítica. De tal manera que la geopolítica, si bien es cierto, toma en cuenta los factores inmediatos que tú has señalado, los factores visibles directamente, se hacen las preguntas sobre lo siguiente. Primero, cuál es la estatura estratégica del Estado de Bolivia hoy día, cuál es su poder nacional. Y la respuesta, en parte, ya la ha dado también la joven que has entrevistado más temprano, cuyas apreciaciones comparto, y sinceramente, esa estatura estratégica de un pequeño país, cuyo ciclo de extractivismo y negociación de precios por los recursos que simplemente se extraen y se venden hacia afuera, ha topado un límite antes del gobierno de Arce, ya con cerca de una generación que ha vivido con esa experiencia, una generación que ha vivido con esa experiencia, con el MAS en el gobierno. Segundo, es un país que tiene una gran ventaja, como lo recordaba uno de los geopolíticos más destacados del Perú, Mercado Jarrín, la charnela geopolítica, el centro gravitacional geopolítico de América del Sur, está entre Bolivia y el Perú, porque toma el altiplano y se despliega hacia la costa, la geografía se despliega hacia la costa y hacia la Amazonía. En tercer lugar, el otro factor importante de esa estatura estratégica es que esa pequeña estatura estratégica, es que ese ciclo y ese modelo, como se le dice, económico o esa política económica, que ha sido una política de Estado prácticamente sin cambios desde el 2006, e insisto, solamente aprovechando un buen ciclo de los precios de exportación y de la renegociación de algunos recursos, no ha continuado porque no ha tenido exploración ni inicio de nuevas áreas de producción. Por otro lado, para mantener esas imágenes hacia el público y esas ventajas del modelo, el gobierno boliviano, tanto de Morales como de Arce, que tienen el mismo origen, el movimiento al socialismo, que es un movimiento, un partido político inicialmente evista, basado en el liderazgo de Evo Morales y en sus fuerzas, y que al aliarse con otras gentes desde el comienzo y luego posteriormente también, ha devenido fracturado. Se ha separado entre el movimiento que sigue liderando Evo Morales y el movimiento que lidera ahora Luis Arce y los que están en desacuerdo con Morales. Entonces, el otro factor es la división de este factor de poder interno que permanece. Pero al mismo tiempo, la sociedad política y la sociedad en general boliviana también está dividida por sus opositores. Las derechas, no hay una derecha, hay varias derechas que están divididas. El otro factor divisivo de Bolivia son las regiones geoeconómicas y geopolíticas que están divididas. Esos tres factores, más los factores culturales que tienen que ver con la geografía humana y no solamente con la geografía económica y la geografía política, esos tres factores van a continuar, estimado José. Esos tres factores van a continuar. Y lo que hay hoy día, volvemos al plano de la información inmediata, de la información visible, son dos interpretaciones como tú lo has dicho al comienzo. En eso coincido contigo. Mira, yo he escuchado con mucha atención algunas presentaciones y comentarios y relatos de personas, de peruanos, bolivianos, argentinos, que son aliados del MAS, que viven en Bolivia, que viven en Perú, que viven en Argentina, también en Chile, y ellos hacen una interpretación en la cual se cuidan absolutamente de no tocar los factores internos porque saben que la pugna continúa. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de esto? Es probable que las divisiones a las que he mencionado continúen no van a cambiar porque están ahí presentes. Y porque un sector de la sociedad interpreta que eso es porque no se ha continuado con el modelo de Evo Morales. Y el otro sector de la sociedad, los dos grandes sectores, interpretan que eso va a continuar precisamente por las deficiencias intrínsecas del modelo que tiene o política de Estado que tiene hace muchos años. Otro elemento importante es que, de hecho, ahorita, lo que se ha visto por parte del general es un delito flagrante. Él ha dicho que quien lo ha invitado a hacer, quien le ha pedido incurrir en esa acción es el propio presidente. Son las declaraciones que están ahí. Y eso ha dado lugar a múltiples interpretaciones. Pero a dos principales. Una que ha sido un golpe de Estado y la otra que ha sido un montaje. Ahora bien, en el plano político, ¿qué continúa? Cosa que, al parecer, en Bolivia no tiene una importancia, no tiene la firmeza que tiene una decisión judicial. ¿A qué me refiero? A que Evo Morales ahorita, legalmente, no puede ser candidato. Y entonces, lo que están buscando quienes lo apoyan, la corriente que lo apoya, es que pueda volver a ser candidato. ¿Qué va a ocurrir con esto? Simplemente va a aumentar la polarización. No hay que ser brujo, ni hay que ser Mackinder, ni hay que ser ningún gran especialista para interpretar eso, para ver que eso está así. En consecuencia, hay que ver otros factores. ¿Cuáles son los factores que están detrás y que no se han mencionado? Con el mismo ministro, con los mismos militares, Evo Morales ha gobernado durante mucho tiempo. No me refiero a los mismos ministros de este momento, sino con las cúpulas militares. Ha gobernado durante un buen tiempo. Después, esa cúpula militar ha apoyado a otro sector. Acuérdate del gobierno de Ñañez, que ahora está de Ñañez, que está en la cárcel. Ahora, ese mismo factor de poder de todos los estados se presenta con evidencia en el caso de Bolivia. Y entonces, el factor no solamente es el más, no solamente es el movimiento del presidente, no solamente son los movimientos de la derecha, sino que es evidente que el factor militar sigue siendo un factor importante. Ahora bien, ¿qué pasa con ese factor y con la situación geopolítica de Bolivia? Ese mismo factor militar ha dado su apoyo a acuerdos con la Unión Soviética, con, perdón, con la Unión Soviética, como es el tema que uno arrastra durante mucho tiempo. Con Rusia y con Irán. Es un grave error. Con la Federación Rusa, por supuesto. Para la construcción de una planta de energía nuclear. Dos, un convenio militar con Irán, que no es en armas, sino en adoctrinamiento militar, que ya sabemos que el adoctrinamiento militar no va solo. Entonces, la pregunta es, ¿estos movimientos cómo impactan o qué referencia, qué interpretación, qué valoración tienen desde el punto de vista de las grandes potencias? China, Rusia y los Estados Unidos. Desde el punto de vista de la geopolítica peruana al Perú no le conviene el desorden ni el desastre en Bolivia, porque eso impacta dentro de nosotros. Lo que haga Bolivia debe hacerlo lo mejor posible para que las relaciones con el Perú sean buenas relaciones y para que nuestros proyectos cuyo origen puede ser discutido, uno puede estar más o menos de acuerdo o no, pero ahí están, ahí está el hecho de la minería, del transporte, de los puertos, de las inversiones multimodales puedan funcionar mejor. Ahora, si Bolivia no funciona bien al Perú, no le afecta 100%, le afecta sobre todo en la zona sur, porque tenemos también capacidades económicas actuales y potenciales en el centro del país y en el norte del país. En consecuencia, creo que, en síntesis, la lectura de Bolivia hay que hacerla en términos internos de un proceso divisivo entre fuerzas así llamadas de izquierda, fuerzas así llamadas de derecha, una situación económica que ya no es viable desde el punto de vista del bolsillo de la microeconomía ni de la macroeconomía y dos, del factor militar junto con otros factores de vecinos, Argentina, Brasil, Chile, el Perú principalmente, y de las grandes potencias que se juegan en América del Sur una mejor relación, por así decirlo, con los estados que somos nosotros los que he mencionado y que se juegan también sus fichas dentro de este ajedrez mundial. Conclusión, desde el punto de vista geopolítico, para mí el tema que no se ha mencionado, que son los acuerdos con Irán en el plano militar, que es muy delicado, y en el plano de doctrina militar y de preparación de cuadros militares, puede ser un factor mucho más grave de lo que la gente se puede imaginar. Esta es una hipótesis que aquí los colegas y amigos que trabajan para las ONGs y que tienen contratos en Bolivia, que son del partido de Juntos por el Perú y otros, han obviado mencionar con un silencio estridente. Sí, José. Una pregunta final, Manuel. ¿Esto agudiza más la polarización ya existente en Bolivia? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque y la agudiza o en todo caso la hace, ¿cómo te puedo decir?, la asienta, le da más consistencia, porque hay una cosa muy evidente, todo lo que se ha visto a través de la televisión y se escucharon las radios en todo el mundo, en todas, es que el presidente le pide a su ministro que haga una especie de golpe. Entonces, esto ha sido una puesta en escena bastante peculiar, bastante deficiente, poco prolija, como dirían los uruguayos o los argentinos. ¿Para qué? Para fortalecerse. ¿Frente a quién? Frente a Evo, que está ganando simpatía porque la gente extraña que durante su periodo hubo una mejor situación económica y que se dispendió muchos recursos que entraron por el factor de la negociación de los extractivismos y de la extracción de recursos sin valor agregado. Pero eso no va a permitir ahorita que haya dólares, no va a permitir que haya comida, no va a permitir que haya estabilidad, va a continuar, pues. Pero por otro lado, Bolivia tiene un callejón estrecho, no quiero decir sin salida, un callejón estrecho, porque otras fuerzas, centro prácticamente no existe y fuerzas de derecha están divididas. Entonces, el juego político pasa al plano judicial y eso va a exacerbar los ánimos como aquí en el Perú, por hacer una comparación que todos conocemos con las cosas internas en el Perú y en otros países también. Entonces, la inestabilidad va a continuar. ¿Qué probablemente va a continuar haciendo Arce? Va a continuar tratando de fortalecer los convenios y los acuerdos con inversiones de los países con los que tiene afinidad para ver si les salvan de la situación. Pero eso es un deseo, eso está por verse. Lo evidente es el factor divisivo, geográfico, político, económico, cultural y eso que no he hablado en este momento para nada, porque es un asunto que requiere un poquito más de tiempo, no he hablado para nada, mi estimado José, de los factores de las economías ilegales que están en la agricultura, la coca, el oro, los minerales, el contrabando y las redes que funcionan desde el Perú, desde Brasil, desde Argentina y que tienen en Bolivia un centro muy importante de operaciones como todo el mundo sabe. Así es. Pero creo que soy la única persona hoy día de todo lo que he estado viendo que ha sido más de 20 fuentes de información que no está tocando este tema, que está tocando este tema, otros no lo tocan, como tampoco la presencia de los poderes mundiales y regionales en el ciclo boliviano. Muy bien, Manuel. Yo te agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias, como siempre, Manuel. Muy gentil. Muy buen día. Gracias a ti. Bajos de Comunicación Bajos de Comunicación Bajos de Comunicación Bajos de Comunicación Bajos de Comunicación